Métele chaleco, bateco en un juego, tu sabes ahora mismo que no te estoy juzgando y esto si es cierto Métele chaleco, métele chaleco, métele chaleco, tú sabes ahora que ya vengo en serio Pío de que todo es que estando el brother, soltándole la lírica, tirándole a los brother Alzando para la lírica, cantando el corner, llamando a shock, tirándole shock Pa' que que tu sepas que te estás molando lento, lírica completa yo te girando violento Saca para la gráfica que tu sabes el lento, o el que hay ahora mismo que le pompa las hechos Saca para la pared, lo que digo bien es fake, tú sabes que ahora que la tiro ya también Tú dices que el medio puede que te está siguiendo, al estilo con el grado que la estoy yo escribiendo Bam bam plau que tu sabes que es de clase, todo lirical que lo mete ya que es frase De verdad no a mi gente decidí como siempre, tú sabes que pronto la voy a montar Con el del misterio la venimos a matar, pa' que todo el mundo ya te irá siguiendo Sabe con el grado que tiramos es cierto, la escribo, la bruna, la escritura, la escritura Tiro como sale que esta cosa no segura, aunque sea puertorriqueño la tiro Que sea el dembow que llegó está listo, cae que ahora que tirando dembow Tirando ya lento ya está en calentón, pa' que tu sepas que no es calentón Pa' que tu sepas que la tira nuevo, el cae que ahora es el que acechó Cual es que la letra que la tiro soy yo, tú sabes que ahora que llegué violento Enseñando a mi gente yo si tengo talento Liricalmente, ya que él sabe de mente, ya que tú sabes dulcemente A esa nena yo la pongo, la pongo caliente Y después de empezar con el buriluti, pa' que tu sepas como la tiro lo que Esto es liricalmente que la tiro, bro Aquí con el chat saludando a mi socio, tú sabes que los míos Y dirán ya de pronto, ya que tú sabes la tiro Aquí saludando a mi pana, Brian también Brian, Brian, la voz que nunca me olvido, no de salir yo Indiana, mi gente Philly, ya que tú sabes de cora Se dio el cae pronunciando letra fina Al estilo dembow dominicano That's the music Se dio el cae, sigue Improvisación de la calle directamente Para la calle, mi gente Let's do this